buenas tardes el tercer capítulo de las anécdotas de y era lo que nadie creía el tercer capítulo de la novela y era lo que nadie creía yo padecía de taquicardia desde la niñez Jorge un amigo de la familia estudiaba medicina me dice yo te voy a llevar donde un cardiólogo amigo mío que trabaja en el santo Tomás él dice que él puede hacer el diagnóstico cuando llegamos yo observé al caleno vestía impecablemente como un lore inglés sin embargo había algo en la mirada que me hizo poner alerta yo veo en la mesa un platón de agua y una jeringuilla como un inyectable y entonces yo doctor y que me va a hacer entre menos sepas es mejor porque no te ponen nerviosa digo no doctor pero a mí siempre me ha gustado conocer el procedimiento para estar preparada no necesitas ninguna preparación bueno yo dije no usted me tiene que decir de que esa inyección dice es una tropina te va a acelerar el pulso tú vas a tener los electrodos de electrocardiograma y yo me voy a dar cuenta hasta donde sube el pulso qué nivel de taquicardia tú tienes bueno me inyecto la tropina yo comienzo a sentir el pecho con un tambor africano y yo decía dios mío pero esto que es y los latidos que eran como doloroso y entonces me dice mete la cabeza en este platón de agua yo metí la cabeza en el platón de agua yo tenía el cabello a los hombres cabello abundante y entonces yo medio que oía el doctor me sumaban los oídos está subiendo 160 180 200 y a mí los oídos en el pecho aguanta aguanta digo que yo he sacado la cabeza y lo he mojado todo con los los cabellos todos impregnado de agua saqué la cabeza así digo mire doctor yo me puedo ahogar en un inmenso océano pero darme un platón de agua por nada del mundo y vaya hacia el infierno con su experimento y el cálmate que ya tengo el diapósito cuando me dijo que tengo yo mareada yo pero no me va a dar nada eso se te pasa solo dice tienes un prolaxo de válvula mitral en ese tiempo en panamá no había ecocardiograma 45 años después voy yo mi hermano raúl me manda a la clínica osno yo ven la taquicardia tenían ecocardiograma y hacen el ecocardiograma efectivamente tenía un prolaxo de la válvula mitral todos esos chequeos en los estados unidos sobrepasaron los cinco mil dólares sin embargo el doctor osado del santo tomás el cardiólogo hizo el mismo diagnóstico con un costo de unos 60 la inyección de atropina pero qué peligro puede haber en la genialidad porque yo ese día no me dio un infarto porque estaba joven yo podía tener 25 años pero yo ni sentí que los pulmones me iban a estallar lo mismo que el pecho hizo el diagnóstico pero fue un gran riesgo pero nunca se me olvidará el método ese tan empírico tan primitivo para hacer un diagnóstico y esa es una de las experiencias que yo cuento en mi novela y era lo que nadie creía hubo otro incidente también es que hay muchos incidentes que tendrían que ver la novela recuerde que la pueden conseguir en gran morrisón todavía se siguen vendiendo esas novelas porque esas novelas no pierden vigencia muchos de nuestros familiares andan de médico en médico buscando un diagnóstico sin encontrarme yo recuerdo que una lectora me dijo que la tía se había negado a tomar los medicamentos ya yo no voy a tomar si no saben lo que yo tengo no voy a tomar absolutamente nada y ya no sabía qué hacer y ella se encontró conmigo en excedra y me preguntó de la novela yo le tuve explicando ella le llevó la novela a la tía la tía dice nada más voy a leer 20 páginas pero ustedes saben que el que toma una novela mía la segunda página yo lo atrapo cuando ya terminó le dijo a la sobrina dile a la escritora que voy a retomar mi salud voy a ir al médico voy a seguir buscando qué es lo que tengo voy a tomar los medicamentos porque ella decía que no quería tomar medicamentos sintomáticos pero tienes que tratarte mientras el médico busca qué es lo que te aqueja y esa fue esa fue el los episodios yo les voy a hablar posteriormente de la novela la segunda parte de llegar a lo que nadie creía que se llama diagnóstico en el peligro porque un médico cuando el doctor sueña y se exigele un diagnóstico y yo voy donde el doctor y el doctor me dice yo sé desde hace tiempo lo que tú tienes y lo escribe en un papel cuando yo llego a la casa yo busco diagnóstico en el peligro y no lo encontraba y yo se lo voy a llevar al doctor suñiga en la próxima cita se lo llevo al diagnóstico algo al doctor suñiga y él me dice no lo encontraste porque esto no es diagnóstico digo no dice no esto significa diagnóstico ni p idea digo no sabe lo que tengo no sabe lo que tengo inmediatamente yo me cambié de médico porque un médico que hace chiste porque no sabe lo que tiene un paciente qué clase de seriedad puede esperar uno de ese doctor yo me fui a atender con otro y da la casualidad bueno en la vida no hay casualidades hay causalidades que voy donde el internista el doctor néstor rodríguez y él me dice yo sé que reumatólogo puede dar con tu caso porque es investigador es comprometido es un hombre joven lleno de energía y ahí fue donde me mandan donde el doctor antonio cachet yo recuerdo que una de las veces que yo me complique el doctor armando garrido cuando vio ese desbarajuste que había y si yo me llevo a romer y esto me corresponde a mí cuando yo llegué a la primera cita con el doctor garrido que me atendió en el seguro después me atendí en la clínica privada yo entro y yo estaba muy muy delicada y yo sonrío y él dice está enfermita y sonríe dios doctores que es una encuesta dice una encuesta digo sí sí yo que me siento mal tengo la capacidad de sonreír si el médico no me contesta a los buenos días y no sonríe yo me cambio de mí porque yo puedo con mi enfermedad pero no con el mal carácter de un médico en una ocasión yo fui donde un neurólogo estaba tan amargado que me dijo no me hables de nada que no sea el síncope no quiero saber nada de condiciones previas está bien yo comencé a decirle cuando perdí el conocimiento y entonces dice te voy a mandar una aspirina digo doctor tengo que hablar de una condición previa porque me juego la vida sería en la amargura del médico que digo tengo una variante de la trombastemia glasman de las plaquetas y si usted me da aspirina tengo hemorragias múltiples el hombre se puso iracundo te voy a dar de alta no soporto al paciente que cree que sabe más que el médico digo sabe una cosa doctor deme de alta y me hace feliz porque yo puedo con mi enfermedad con su mal carácter que cargue su mujer salí del consultorio y le digo a la gente que estaban esperando en el pasillo porque en neurología en el seguro está en un pasillo y les digo lo dejé prendido y dos señoras se santiguaron imagínense lo amargado de ese doctor yo hago ese encuentro porque si una persona te va a atender con mal humor y de mala gana hay que buscarse otro hay muchos médicos comprometidos hay muchos médicos que desean ayudar al paciente los demás son excepciones que uno tiene que ir descartando bueno aquí terminó las anécdotas de y era lo que nadie creía y recuerden vienen todas las novelas y se quiere enterarse de lo que hay detrás de la novela suscríbase a mi canal de youtube y de le clic a la campanita y youtube les va a avisar cuando yo tengo un nuevo vídeo hasta siempre y un abrazo